La mañana ya está aquí, no me abandones déjame seguir Mi vida está a tus pies, Señor no me abandones déjame seguir Tú eres mi amanecer, tú eres mi aire, tú eres mi ser Por ti yo estoy aquí, recibo tu agua, recibo tu pan Envuelve con fe mi corazón, escucha esta canción, mi espíritu la canta Te pido que entre ya tu luz a muchas gentes tristes y así puedan cantar La mañana ya está aquí, no me abandones déjame seguir Mi vida está a tus pies, Señor no me abandones déjame seguir Tú eres mi amanecer, tú eres mi aire, tú eres mi ser Por ti yo estoy aquí, recibo tu agua, recibo tu pan Envuelve con fe mi corazón, escucha esta canción, mi espíritu la canta Te pido que entre ya tu luz a muchas gentes tristes y así puedan cantar La mañana ya está aquí La mañana ya está aquí